Hola, vean las cositas que compré ya pues para año nuevo, vean como las otras de navidad pero estas pues ya son para año nuevo, ahorita las voy a hacer, aquí están y compré también esta cortinita que me gustó muchísimo, es color plata del color que estoy pues decorando y me gustó más bastante, este ya pues allá está el regalito de el cumpleaños que vamos a ir el día de hoy ya me ando arreglando, ahí está ese azul y ahí hay otros regalitos que bueno, ya después se los mostraré y pues sí, nada más el azul es el que vamos a llevar ahorita a la fiesta le compramos un carrito, se los iba a mostrar pero como ya lo enredé pues ya, ya no pero es un carrito de control y pues sí, eso es lo que vamos a llevar pues ya vamos a la fiesta, ay ni grabé como vengo a las tías a ver, me das una toma de ella mi amor, para que me vean así, 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 así como lo lleva así, así, así délo un poquito para abajo así mira y bueno, ya llegamos, ya salimos y ya llegamos es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, ya nos vamos mi amor. Ya, ya nos vamos mi amor. Ya, se acabó la fiesta mi amor. Se acabó. Aquí es la fiesta. Y allá es la casa. Enfrente. En azul. Y ahí van los bomberos. Y ahí van los bomberos. Bien lejos que tenemos todo, ¿verdad mi amor? No, tú, fiesta, cine, tienda. Hospital. Todo. Hemos llegado. No le dicen la gente que porque viviste. Pues sí. Es que es un pelo muy chiquito. Es que es un pelo muy chiquito. Bueno, pues ya llegamos a dormir con rollito. Vamos a dormir con rollito. Ay, dormí. Ay. Ay. Y bueno, pues ya llegamos. Como pudieron ver. Estuvo aquí súper cerquitas. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vlog. Muchas gracias por ver. No olvides suscribirte, comentar y dejar tu dedito arriba. Y pues sí. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vlog. Espero que estén muy bien. Hoy va a ser un día muy productivo. Vean aquí quien me acompaña. Roy. Y bueno, pues ya estamos levantados. Jorge acaba de ir a la tienda. Porque ya pues ya íbamos a almorzar. Y no había chocomil. Y a él cada vez que está aquí hace un chocomil. Así que pues fui a traer un chocomil. Para hacer un licuado. No sé qué. Vean. Aquí está mi pedacito. Hola, Roy. Hola. Hola, Dilia Torus. Hola. Y bueno, pues así empieza nuestro día. Muy amorosos. ¿Verdad, Roy? ¿Sí? Y bueno, hoy vamos a salir. Vamos a tener salida. Jorge tiene cita en los estudios. Que le van a hacer. Y pues creo que va a llover. Así que no sé qué vaya a pasar en este día. Este, bienvenidos a otro vlog. Y pues nos vemos en un ratito. Y ya vamos de camino. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A los estudios? Vamos a los estudios. ¿Estoy crazy? Sí. Sí. No sé. ¿Qué le hace? Le pusimos nuevos de esos y eran más en ruido, mira. Y viene cenándolos porque está lloviendo. No sé. No sé. ¿No se ha dejado? Porque el año pasado. ¿Cuál año faltaba? Pero en este no. Ah, no. En el cochecito, ¿verdad? Me compró unos que chillaban y no limpiaban nada. Ponían peor los vidrios. Pero ahora parece que sí. O ahora me gustaban 50 dólares. O sea, es que los... Dones pasaban 30. Por barato sale caro. Todavía no te los cambiaste, ¿verdad? O sea, que no te salió ni mal. O sí, pero te quedaban más dos meses. Los de la tronca blanca, así no se los van a... Los caminos, unos con calidad como estos. Sí. Esperemos que no esté lloviendo tanto para allá porque no llevo mis botas. Yo vengo a Raiz, a pantuflas. A pantuflas peor. Una planta de tus zapatos. Y yo no les riego mis botitas. A ver, te voy a jugar. No, no vas a cuidar. Y nada que esté lloviendo. Pero bueno, vamos a ver qué le dicen a Jorge. Bueno, pues le van a mandar al doctorado. Para la otra semana. Ya para la otra semana. A ver si me la mocha o no. Ojalá y no. Así, ahí vamos. Una hora de camino. Menos, ¿eh? Una media hora. No, una hora por este tráfico. Están bien lentos. Por el camión, ¿eh? Sí. Y llegamos. Listo. Yo también me estaba durmiendo, ¿eh? ¿Tú tardó bastante? Sí. Tres minutos llevo. No hay cuatro. Yo tengo seis minutos. Y sin mover, ¿eh? No. No me metí. No está bien. No me metí. No me metí. No me metí. Sí. Ella salió y salió y volvió a salir. Y tú no salías para nada. Ahí es la que hiciste. Ok. Y bueno, pues ya. Nos vamos. Nos vamos. Ya lo creo. Ya lo creo. Mi amor, te vas cargando. Sí, claro. No me quiso traer mi bordón. Era un bordón que no te quedaba. Ya cuando lo ocupen ni lo vas a usar. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Vas a agarrar una maquinita de carreras. ¿No? Ahí sí. Esperemos que no pueda mucho tiempo. No. No. No, no, no. Ahí está perdida las dos luces. Ok. Este de acá no sirve, pero esta no. Ok. Aquí nosotros le chequeamos, mi amor. A ver si trae luces o no, porque ahorita decía que nada más traía una. ¿A que sí? ¿Chates? Sí. Todo mundo te escuchó. Ok. Veamos. La luz está. La luz está. Y bueno, pues ya. Vámonos. Años que no veníamos. Ahí. A Target. ¿A que no? Era todo de plata, mi amor. Este año es de plata o qué? Pues se ha visto más este color. No sé. El día de hoy. Sí. Estamos aquí en el buffet. Comiendo un platito, mi amor. ¿Sí? No. Un platito no. Un plato no. Eso lo acabamos de comer. Hoy sí me gustas. No déjate nada. Y ahorita nomás voy por el postre así. No, no, no. Si me entro fue la sopita que tú comes. L ambientes. Sele焚. Ahora podemos presentar. A ver. Estamos en la mención. apagado ya vamos aquí mi amor ya va con todo su carrito de mandado y es brujo esperemos vamos a ir por su navidad ya quieres su navidad va a ser nomas de acción de gracias me traes con puras estas pantuflas usted vino con puras pantuflas porque le dijeron que tenía que venir cómodo no fue mi culpa le dijeron que viniera cómodo y no iba a venir pura bueno por eso digo por eso vienen pantuflas no porque yo lo traiga así así que no me diga nada así es y ahorita ya vamos nada más aquí ¿cómo se llama? látex bueno aquí en la tienda para agarrarle a ver si le agarramos unos zapatos a mi amor porque anda descalzo él no tiene zapatos como Roy él siempre tiene hambre jorge siempre ocupa zapatos aunque tenga ahí como miles siempre lo que más que compra jorge son zapatos claro y ahora resulta que no tiene no pero si tenés en ese que si le hace falta pero por qué porque sea lo que sea se los lleva a al trabajo cosa que no son de trabajo ya cuando ya no sirven no a veces los agarra así así que ni diga nada por qué no mi amor ya me estoy cansando con él con el teléfono ve sí y bueno vamos a ver qué le compramos a mi amor me voy a ayudar a meter las cosas última parada cuarta última parada vamos aquí al arroz a ver qué llevamos de regalo ay güey que no venía para acá qué es lo que le digo qué es lo que le digo no obvio primero me avientas primero me aseguro y bueno vamos a ver si agarramos unos regalitos para los chiquillos para los chiquillos nos que ya están de noche y ya todas las tiendas tienen sus lucecitas esta es la única tienda que está todo el año de navidad y nunca he entrado en esa tienda no no ah no dónde estaba la tienda de navidad acá no estaba ya no está ya todos son de navidad ahorita mi amor no no pero hay una tienda exclusiva y ahí está más para allá para atrás desde el principio es lo único que hay en Jackson de noche ay sí allá está callezota mande mande mira mira qué bonito están arreglando todos los puestos sí quedó de que quedó de que quedó de que ahí está el noche que no venga el noche me encontré lindo ahí está quedó de que quedó de que y bueno pues ya llegamos aquí a la casa espero que les haya gustado este blog nos vemos en el día de mañana ya me voy a quitar este las pestañas vean qué diferencia este pues sí ya saben suscribirse comentar y nos vemos en el día de mañana adiós